El Seguro de Vida para Jefas de Familia beneficiará a 1.7 millones de mujeres solas en condición de pobreza, afirmó la titular de la Sede Sol, Rosario Robles Berlanga, durante la presentación de este programa. Este Seguro de Vida para Jefas de Familia, que nos debe de llenar de una profunda satisfacción, porque apoyará aproximadamente a 1.7 millones de mujeres solas en condición de pobreza y que hoy serán beneficiadas. Este, dijo, es un programa solidario en pro de las mujeres. Se trata de un programa solidario porque en caso de fallecimiento se va a garantizar la continuidad en la educación de sus hijos desde que nacen hasta los 23 años, con una transferencia mensual hasta que concluyan su educación profesional. El Seguro lleva implícito el reconocimiento de los niños como portadores de derechos y uno fundamentalmente es el derecho a la educación. En una primera etapa, los esfuerzos se concentrarán en las zonas rurales de los 400 municipios prioritarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de forma gradual lo extenderemos a las zonas urbanas de los municipios mencionados para alcanzar finalmente una cobertura nacional. Robles Berlanga señaló que con el Seguro de Vida para Jefas de Familia se da cumplimiento a la quinta decisión presidencial. Con el Seguro para Jefas de Familia damos cumplimiento a su quinta decisión presidencial y al Compromiso Número 5 del Pacto por México, demostrando así que el Ejecutivo Federal se cumple, que es factor de confianza y certeza para todos los mexicanos. Con este Seguro que usted pone hoy en marcha, señor Presidente, reconoce el valor de las mujeres, reconoce que las mujeres estamos moviendo a México. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.